miren aquí tengo el coco más tierno que es este miren miren así ve a eso le llamo yo el jelly verdad coconut jelly this is coconut jelly this is what i call gel is the soft meat from the coconut this is what i eat for my kidneys it's really good this is the other half this is a little bit more mature a bit more but it's still soft ok este coco está más un poquito más maduro pero no mucho pero este este otro es el que está así más tierno coco tierno todavía tiene un poquito de agua ve still have a drop of water delicious look at this this is what i was talking about okay i'm gonna enjoy it bueno ahora me voy a comer este coco porque es muy bueno para mi salud y para mis kidneys espero que tengan un lindo día chao chao si yo le ira delicios y bien bye